De acuerdo con lo difundido en redes sociales, el vocalista de La Tracalosa habría traicionado a su esposa con la mejor amiga de Kimberly. Al parecer por eso se vio obligado a perdonar a su esposa porque no podía echarle en cara su traición con el actor Roberto Romano, que al parecer fue una venganza de su esposa. Las cosas no parecen estar muy bien en el matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna. Y es que desde que la modelo ingresó a la casa de los famosos, ambos se colocaron en el ojo público después de que la guatemalteca fuera relacionada sentimentalmente con el actor Roberto Romano. Y es que en una reciente entrevista que tuvo Edwin Luna, muchos seguidores se sorprendieron por la actitud tan relajada que tenía el cantante. Esta actitud tomó como sorpresa a muchos espectadores ya que era increíble la actitud que el cantante tenía ante estos rumores de una traición. A raíz de esto varios seguidores del programa sostuvieron que de seguro Edwin le había hecho una cosa peor a ella y por eso él estaba tolerando este tipo de situaciones. Después de esta entrevista la cuenta de Chamonix sacó a relucir un mensaje directo que una de sus seguidoras le había mandado. De acuerdo con el mensaje la chica comenta, ella es Isa la ex amiga de Kimberly Flores con la que Edwin la engañó. Ellas eran bien amigas pero un día Kim según dicen que los encontró no sé cómo pero que ella ese mismo día la sacó de la casa. Después de verlos juntos la guatemalteca sacó a su ex amiga de su casa fue a partir de ahí que comenzaron a desencadenar un sinfín de problemas entre Edwin Luna y Kimberly Flores al punto de que Kimberly se vengó de él haciéndole lo mismo con Roberto Romano, situación que Edwin Luna tuvo que perdonar porque no podía reclamarle nada a su esposa.